Ahí en los 100 días, usted dijo hace un ratito, que le ha pedido a su equipo poner más el acelerador en estos 100 días de fin de gobierno que en los primeros 100. ¿Qué les ha pedido? Tírenos así dos, tres ejes de gestión que ha pedido que aceleren en el tramo final. Nosotros estamos obsesionados con un tema que fue de la campaña que nos venimos planteando que tiene que ver con la matriz productiva de Mendoza. Nosotros estamos trabajando, estamos esperando el informe de la UBS que es la Unión de Bancos en cuanto a la mina de potasio Río Colorado, donde me ha llamado el Ministro de Agricultura de Brasil, donde el interés Brasil en el potasio es enorme, porque la cuestión geopolítica de la guerra de Rusia con Ucrania, el mayor proveedor de potasio en el mundo es Rusia, no lo está haciendo ahora, y Brasil, a diferencia de Argentina, necesita el potasio. Para que la gente sepa, el potasio se necesita para cultivar, para la tierra. Fertilizante. Entonces, es fertilizante. Estamos ante una oportunidad enorme. ¿Se va a quedar con las ganas de sacar al menos un granito de sal? Nosotros estamos apostando a esto, que es una gran fuente de trabajo y de divisas para la provincia. El proceso lo llevamos a través de esta Unión de Bancos Suizos, que va a dictaminar entre los oferentes, que hay tres, cuál es el más conveniente para la provincia, y ahí queremos avanzar rápidamente, como lo estamos haciendo también con Cerro Amarillo, con Hierro Indio, con todos los proyectos que tienen que ver, casualmente, Hierro Indio con el hierro, Cerro Amarillo con el cobre, que creo que es importante para la provincia de Mendoza. Todos estos escenarios hay que iniciarlos, porque yo les diría que nosotros el balance que estamos haciendo hace 100 días es que nosotros dimos todos los debates estructurales que hay que dar en la provincia de Mendoza. Lo dimos con la matriz productiva, lo dimos con la reforma institucional. Que no se logró. Que no lo logramos, porque no lo logramos los dos tercios de los votos, pero nosotros dijimos, no se puede estar votando cada dos años. Y bien lo decías también en la editorial. Dijimos, las elecciones de medio término no tienen que existir. ¿Por qué dos cámaras, que se eligen de la misma manera, representan al mismo territorio, y obedecen a la misma línea política, los diputados o senadores? Bueno, bajar el costo de la política a una sola Cámara, menos asesores, menos costos. Aparte, muchos dicen, pero eso no es un costo importante para el Estado. Todo es un costo para el Estado. Pero además es un signo de empatía con la gente. Imagino igual que no se queda conforme, porque si bien dieron todos los debates, no los lograron. Bueno, pero yo no, a ver, esto es como un matrimonio. Cuando las cosas no funcionan, bueno, me entiendo lo que decís. Si no tenemos los dos tercios de los votos, yo no puedo, o sea, estamos en una democracia. Siempre estuvo desde la oposición esta idea de que el oficialismo nunca lograba y buscaba los consensos. No se dan porque no lo dan. Bueno, así está el peronismo como está. Yo siempre les decía a ellos en las charlas, eternas charlas que hemos tenido, apoyen esta reforma. La gente los va a valorar más que si no la apoyan. Porque les aseguro que el 95% de la población, por no decir el 100%, está de acuerdo con esto, con el tema del equilibrio fiscal, que tiene que tener un rango constitucional. Nadie puede gastar más de lo que tiene. No a las elecciones, bajar el costo de la política. Bueno, y no pudimos. Les va a ir mal y les ha ido mal. ¿Quién sería un referente en el peronismo para dialogar? ¿Alguien con quien sí se podría entablar? Hoy es muy difícil, lo fue durante toda mi gestión. Hay un problema ahí entre cierto sector y los intendentes, como se dice, que nunca pudo haber un diálogo como ocurrió en otras épocas en Mendoza, donde había un poder político que se podía llegar a acuerdos. ¿Hay un solo dirigente peronista con el cual se puede entablar un diálogo propositivo? No hay un solo dirigente peronista que pueda tener la representación de todo el peronismo de Mendoza. Pero la política de eso de dividir frentes a veces le sirve, porque puede acordar con algún sector interno y lograr la mayoría. Bueno, no ha ocurrido porque la competencia, la oposición, se da casualmente en quien es más oposición, quien es más malo con el gobierno, no es quien logra más consensos. Es una lógica que funciona de esa manera. Bueno, pero cuando buscó el endeudamiento para las obras, lo logró de alguna manera con un acercamiento con los intendentes. Con el sector de los intendentes. Porque algunas de las obras iban para esas. Porque algunas obras le han ayudado a su departamento. Ahora, me quedaba en el tintero, gobernador, en función de lo que preguntaba Pablo. Se supone que esas ofertas de potasio a Río Colorado deberían estar definidas ya, ¿no? Porque se recibieron a fines de febrero, entonces decían 100 días o 4 meses y ya estamos a fines de agosto, a principios de septiembre. Es un proceso complejo porque la está llevando esta unión de bancos suizos, que son los que salieron al mundo a ofrecer esto, pero imagínense los empresarios del mundo para explicarles lo que pasa en la Argentina. A ver, vamos a ganar, sí, vamos a ganar dólares. ¿Podemos sacar los dólares o los tenemos que dejar en la Argentina? ¿Y qué dólares? Algunos han llegado a manifestar, no en este caso, no en otro caso, y qué hacemos con los dólares, vamos a los arbolitos a cambiarlo para pagar sueldos. O sea, hay una confusión en el mundo con lo que ocurre en la Argentina que es muy difícil explicarlo. ¿En qué retrasó decisivamente potasio? Eso va retrasando las negociaciones, entraba un jugador, salía otro jugador. ¿Pero vamos a tener una definición pronto, digo? La vamos a tener en los próximos días. El tema es que, como estas son inversiones a largo plazo, muy grandes, bueno, sale a lo mejor un poco de esta coyuntura y algunos empresarios lo ven. Y en un mercado cambiante, porque hoy está la guerra, pero mañana no se sabe si sigue esa guerra. Obviamente, sí, si no hay guerra y el precio del potasio baja, no puede ocurrir lo que ocurrió cuando estuvo Laval y que no fue viable. Pero estas situaciones hay que aprovecharlas, las geopolíticas. Sí, sí, claro. Más allá de que es algo terrible, por un lado. Y tenemos un gigante como Brasil que nos quiere comprar el potasio. Gobernador, hemos estado hablando mucho de gestión. Le proponemos ver un clip muy breve, es casi un minuto. Su gestión, casi cuatro años en un minuto. Véala con atención porque le pedimos que elija un momento para contarnos un poquito más. Este es el gobierno de Suárez, en 60 segundos. Mirá. Si bien es cierto que el sistema de salud está estresado, que es crítico, porque estamos viviendo una pandemia, no se justifica la vuelta a la fase 1 de ninguna manera. Yo no soy gobernador, yo trabajo de gobernador. Mi mandato finaliza en el 2023. Puedo volver al estudio jurídico, puedo tener otro cargo. Esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos, maliciosos y cobardes. Quizás son que he estado por alguien. Cosas afuera, por supuesto, el gobierno de Suárez en un minuto. Hasta elogios de Aníbal Fernández se llevó. No, si tengo que elegir un momento de estos... Sí, no me voy a elegir la bicicleta. No, no, el día de no volver a fase 1. Ese día. Tremendo. Lo catapultó nacionalmente también eso. Tremendo ese día. ¿Por qué tremendo? De tremenda la decisión. Fuente no se trafota. Yo tenía al presidente de la nación, al jefe de gabinete, al ministro de Economía, al ministro del Interior, diciéndome, es una locura. Van a estar los muertos en la plaza. ¿Quién le decía eso? Los cuatro. Esto no lo podés hacer. Reunión con todos los gobernadores. Todos los gobernadores. Todos. Diciéndome, pero reflexionar. En esas reuniones que duraban 5, 6 horas por Zoom. Reflexionar. Digo, es absurdo lo que están haciendo. Digo, es absurdo. Están destruyendo la economía. Y bueno, tomar esa decisión, al final del día, como decimos. ¿Dudó mucho? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos, cerramos todo. Todos los están haciendo todos. Empezamos a estudiar las estadísticas, los movimientos de las curvas. Y después nos vimos que funcionaba de la misma manera. En los lugares donde estaban todos cerrados, que en los nosotros, que teníamos el turismo interno abierto, los bares abiertos. Yo, hasta el día de hoy, comerciantes que me agradecen, no nos fundimos por esto. Es más, se abrieron más restaurant en Mendoza, en esa época. Y un poco de lo del turismo interno que está pasando ahora tiene mucho que ver con eso también. ¿Se sintió cerca de estar apilando cadáveres, como le planteaban? No, 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 porque si no, no lo hubiera tampoco hecho. Veíamos que, veíamos, yo empecé a ver que políticamente se beneficiaban de la pandemia. ¿Se entiende? Eso les daba comodidad para gobernar. Era más fácil porque la gente estaba asustada en sus casas. Digo, esto es una locura. ¿Y quién era su mano derecha en ese momento con quien consultaba la persona confidente con la que decidían definitiva las cosas? No, con muchos. Con el equipo. Incluido Alfredo también, que yo lo llamé permanentemente para consultarle, escuchaba la opinión de él. Pero se basaban en las estadísticas, gobernador. Pero por eso, el equipo es... Nadal. Sí, por supuesto. Con la... Ebe Casado no puede, la tenía bloqueada. Claro. Bueno, pero Ebe daba conceptos muy ciertos en cuanto al manejo de la pandemia. Es la especialidad. Sobre todo a nivel nacional. Es la especialidad de ella. Y por supuesto que la escuché muchísimo. Y hubo otro momento de estos cuatro años en los que también se sintiera así, con miedo. Me lo imagino, por ejemplo, usted mirando a la manifestación de sus primeros, no sé, diez días de gobierno con la minería. Me lo imagino usted en un balcón, no sé con quién hablaba. Me lo imagino, no sé, con Ibañez. ¿Qué pensaba eso? Porque es llegar a un gobierno y tener toda esa gente ahí. Estaba, lo tengo que reconocer, estaba desconcertado porque yo en la campaña había dicho en todos los debates, aquí en este canal, ahí, lo que íbamos a hacer. Y de repente, esto podría ser un programa y medio para que hablemos de este tema, pero voy a tratar de resumirlo. De repente, ¿qué tiene que ver con estas campañas sucias? El miedo, el miedo que hubo intencionalmente, maliciosamente en la sociedad. Una campaña de miedo es más fácil que una campaña seria. Estaba pasando lo de Chile, los disturbios de Chile, todo lo que ocurría. Y bueno, fue un clic que la gente pensó que iba a abrir una canilla y iba a salir sanuro. Algo totalmente irracional. ¿Y a usted qué le pasaba? ¿Miedo? ¿Qué le pasaba? No, en el momento tenía mucho temor porque podía ocurrir una desgracia. Podría haber muerto, podría haber, y sobre todo está la vida. Y dijimos, esto aparentemente nosotros estamos para escuchar también. Porque hay que escuchar, la gente, obviamente, evidentemente, no lo quería, bueno, no lo quería, no lo quiere. Una porción de la gente, sí, chicos. No, gobernador, pensaba en lo que acaba de decir. Aparte, teníamos informe, les doy datos de color, teníamos informe de seguridad e inteligencia que no podíamos contener la seguridad del edificio de Casa Gobierno, de nada. O sea, gente que marchaba del sur, de Córdoba, venían de otro lugar realmente. Hasta el de calle 13 se había metido en su momento. Bueno, calle 13, que el hijo vive en Buenos Aires, gobernador Suárez, vas a matar a mi hijo. Una cosa realmente que fue, en lo personal, muy duro. Gobernador, acaba de comparar de alguna manera la campaña de miedo que se hizo ahí. No, no la comparo, no la comparo, la estás comparando con eso. No, bueno, pero dijo, en ese momento hubo una campaña de miedo y antes de esto dijo, hay una campaña sucia que también lleva. Esta no es de miedo, es una de miedo y otra de sucia. Y esta es una campaña sucia. ¿Tiene miedo a que esta campaña sucia pueda generar efectos? No, al contrario. Cuando se hacen estas campañas es porque se está perdiendo. Eso es de manual. Y de manuales que nunca dan resultado. Les aseguro que le va a ocurrir todo lo contrario. Ahora, con la vía que usted eligió para mostrar que se puede hacer una minería, ¿cree que puede aventar estos fantasmas, estos miedos? ¿O vamos a caer en el próximo intento en un escenario parecido? No, creo que no, porque de hecho van a ocurrir estos hitos que están ocurriendo y que la gente tiene que empezar a ver los beneficios y que las cosas se puedan hacer bien. En un momento, me acuerdo de una reunión con las reinas de la Vendimia. Las reinas de la Vendimia, después que me escuchaban, decían, la verdad que el gobernador tiene razón, pero usted y a lo mejor su equipo va a gobernar cuatro años. Y después sí viene otro y los controles no son los controles y no son serios para gobernar. O sea, la gente tenía muchas cuestiones en la cabeza. Pero sí le aseguro en lo personal que el 5 o 6 de enero estaba en el patio de mi casa y estaba destruido. Digo, cuatro años. Así. Digo, qué difícil lo que me espera. Incluso después, fue un poco duro, Cornejo, creo que en este mismo programa, dijo que él hubiera mantenido la decisión de... No, yo no lo he escuchado. O algo por el estilo. No, no lo he escuchado. No. Una... No sé si que mantenía... De eso estamos todos... A mí me suena... Yo les pregunto a ustedes. Esto no lo vio nadie. Sí. Nadie lo vio. Anabel Fernández Agasti, que competía conmigo, entre Anabel Fernández Agasti y quien les habla, teníamos el 80% de los votos. Sí. Y hacíamos lo mismo. Y la ley salió de consenso, un acuerdo. Ahí tenemos un acuerdo. Esa campaña sucia, ¿de dónde surgió primariamente? Porque de la política uno entiende que no. Y de hecho... Sí, de la política, por supuesto. Pero en la legislatura estuvieron de acuerdo para llevar adelante la normativa. Algunos no. La modificación. Ajá. Algunos no. Pero eran los menos. Pero eran los menos. ¿Dónde lo dijo? ¿Ah? Eran los menos. Perdón. Es difonso. ¿Usted cree que viene de ahí la campaña sucia? No, no quiero personalizarlo. Pero hubo una campaña sucia en redes, bien orquestada, muy bien orquestada. Hasta recibían llamadas de Alemania, del extranjero. ¿Te acuerdas la anécdota? No. Es un... Esto... Que vayas a haber pagado por quién. Pero bueno. ¿Te llamás de Alemania de qué? Ah, a la gente. A mí. A mi teléfono celular. Me llamaba. El genocida ambiental Suárez. ¿Entendés? Capaz que era una minera de vaya a saber de dónde, que no quería tener competencia. O sea, realmente, yo voy a escribir un libro. ¿Ah, sí? ¿Sí? Voy a escribir un libro sobre el tema. ¿Sobre ese tema en particular? Con este tema en particular y todas las anécdotas que tengo. ¿Ya lo empezó? Las tengo todas escritas y tengo que armarlos. Un caso les voy a contar. O sea, yo voy a comprar los domingos, en casa somos cuatro, no hago un asado para cuatro, voy a comprar un lugar donde te venden el asado, ¿no? El barrillero, con todo el fuego, en enero era, no sé, 37 grados de calor. ¿Qué hiciste, Suárez? Me dice, ¿para qué te metiste en eso? ¿El agua? Bueno, está bien. A la otra semana voy y me dice, tendrá un laburo. Estoy acá enfrente a este fuego. Los ojos colorados, esto es esclavizante. Y gano X peso tal cosa. ¿Sabés qué yo quería? Fue que gané para comprarte un auto, para irte a vacaciones, para que tengas la mejor educación, la mejor salud. Ah, yo... O sea, a lo mejor no lo explicamos bien. Porque todo esto en un contexto que era una ley extraordinaria. Porque era una ley con una sustentabilidad enorme para mantener los controles, para que se hagan las cosas bien, como se hace en muchísimos lugares del mundo. Bueno, pero no quiero dar en muchísimos lugares del mundo, hay cosas que se hacen bien y acá hay cosas que se hacen mal. Quizás la gente temió eso. Bueno, casualmente, eso es lo que me decía la ley, nada. Decía, bueno, pero usted, en confianza, con el equipo, pero... Y después, si pasa... Le voy a preguntar otra cosa.